El equipo no ha estado muy cómodo, en la primera parte igual nos encontramos mejor, ellos tampoco crearon muchas ocasiones en la primera parte, en la segunda pues bueno, tuvieron el córner, lo metieron, pero bueno, pues como tú bien has dicho es un partido de pretemporada y tenemos que aprender y saber encajar estos partidos y aprender de ellos y que no se repitan durante la temporada. Ahora mismo nos estamos conociendo, estamos intentando formar un grupo bueno y en ese trabajo estamos. Bueno, son diferentes puntos de vista y pues diferentes tipos de defender y pues el entrenador quiere que defendamos el equipo más atrás y bueno, pues intentando adaptarme poco a poco a esa situación que es nueva para mí también, pero bueno, que veremos a lo largo de la temporada el resultado que da, ellos le han dado un muy buen resultado el año pasado, entonces pues bueno, de aquí a final de año pues ya veremos el resultado que da, pero bueno, hasta el momento creo que no nos han creado ocasiones en eso y el gol ya ha venido de un córner que defiende normalmente igual. Bueno, las hemos tenido, sí que es verdad que en ataque pues hemos tenido algunas y no hemos tenido esa certeza que hemos tenido otros días, pero bueno, no hay que sacar conclusiones la pretemporada, hay que conocernos, hay que ir poco a poco y bueno, ya te digo, tenemos más partidos para seguir mejorando y ya está. Bueno, es normal que estemos con la cabeza baja porque a nadie le gusta perder, pero bueno, como dices, es pretemporada y hay que levantar cabeza, hay que mirar al siguiente partido que es el miércoles contra el Villarreal B, ir tranquilos y poco a poco. Gracias. Gracias.